Ya Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Didi Hoy os traigo un vídeo con tips para aquellas chicas que queráis que os crezca el pelo más rápido Porque la verdad, yo soy de una de esas personas que se cortan el pelo y tarda muchísimo aunque le vuelva a crecer Recuerdo que en el instituto una de mis mejores amigas se cortaba el pelo un montón y enseguida le crecía Y yo la odiaba con todas mis fuerzas, te quiero muchísimo pero también te odio porque te crece el pelo muy rápido Así que para aquellas chicas que les cueste crecer el pelo, yo creo que estos tips les puede venir muy bien Porque yo hace un par de años me corté el pelo muchísimo, o sea muchísimo, yo de verdad odié ese corte de pelo Porque además yo no me lo quería cortar, pero llevaba mucho tiempo tiñéndome el pelo con productos de Mercadona, Carrefour Y estos tintes la verdad es que no son muy buenos, así que mi pelo se estaba partiendo muchísimo Y la peluquera me dijo, o cortamos el pelo o si no se te va a seguir partiendo y te vas a quedar calva Entonces dije, vale, voy a cortar el pelo, voy a empezar a buscar soluciones para que me crezca lo más rápido posible Y poder cuidármelo Antes de continuar también te voy a decir que me dejes un like si es que te gustan los tips Que me dejes en los comentarios si lo has probado y si te ha funcionado Y por qué no, que te suscribas al canal y actives la campanita No me enrollo más y dentro vídeo Bueno, pues el primer tip que os voy a dar suena muy lógico Es no cortarse el pelo tanto, porque hay chicas que cada mes se cortan las puntas y no es necesario Incluso yo antes iba a la peluquería a cortarme el pelo, pero decidí que no quería Porque muchas peluqueras les dices que quieres cortarte un dedito o dos y acabas con el pelo por aquí Así que yo lo que hago cuando me quiero cortar las puntas, que yo lo suelo hacer más o menos cada 5 meses La verdad me corto muy poquito las puntas Es que me cojo los dos mechones, hago así, veo que esté recto Y aquí tengo las puntas Entonces yo lo que hago es cortar muy poquito simplemente esto de aquí Para que así pues no cortemos demasiado y veamos que el pelo nos está creciendo más rápido Este sería el primer tip que yo seguí Dejé de ir a la peluquería, dejé de ir a que me cortasen el pelo y me empecé a cortar el pelo yo Para cuando yo quisiese cortarme un dedito que de verdad fuese un dedito No sé qué problema tienen las peluqueras con cortar el pelo, o sea, creo que les encanta Contra más les dices que corten poquito, más quieren cortar Y es una cosa que la verdad me pone muy nerviosa No todas las peluqueras son así, pero la gran mayoría sí El segundo tip que os voy a dar es utilizar aceite de coco Este aceite va súper bien para las puntas Yo lo que hago es que 3 veces mínimo al mes Me lo aplico de medios a puntas, más o menos desde aquí hasta abajo Me hago un moño Incluso si tengo tiempo me pongo papel transparente Para que así la cabeza como que sude un poco más y penetre Y me lo dejo pues unas 2 o 3 horas aproximadamente Y luego ya después me ducho y el pelo queda de verdad súper suave Esto sirve para hidratar las puntas Si las puntas están hidratadas pues no tendremos que cortar tanto el pelo Y entonces nuestro pelo se verá más largo, más rápido Así que la verdad es que esto me va súper bien Desde que lo hago me ha crecido muchísimo el pelo Ya podéis haber visto cómo tenía el pelo antes y cómo lo tengo ahora Así que yo creo que es una opción muy buena para aquellas chicas Que no os queráis cortar el pelo Y que tengáis que nutriros muy en profundidad Sobre todo si os teñís el pelo os lo decoloráis Y hablando de decoraciones El tercer tip es que no os decoloréis el pelo Es muy obvio pero si te decoloras el pelo Tu pelo lo que hace es pelarse Entonces si tú pelas el pelo se queda más débil Y se puede partir más fácilmente Yo sé que hay muchas chicas que se quieren poner rubias Que quieren verse el pelo más clarito Pero esto daña muchísimo el cabello Yo estuve mucho tiempo poniéndome un tinte pelirrojo Pero como era un pelirrojo clarito Pues también es verdad que afectaba mucho al cabello Y desde entonces dejé de ponerme el tinte Y como habéis podido ver pues me ha crecido muchísimo el cabello Y el cuarto tip que os traigo es aplicarnos aceite todas las noches Yo sé que muchas chicas estarán pensando aceite todas las noches Va a acabar mi pelo grasísimo Pero no Lo que tenéis que hacer es coger un aceite De El Vive, de L'Oreal, de Reblon De lo que vosotros queráis Echáis un pan y lo echáis únicamente aquí En las puntitas Yo me lo aplico Me voy a dormir Y a la noche siguiente el aceite ya se ha absorbido Y mi pelo está súper nutrido Y no se queda nada graso Os lo puedo decir yo que lo llevo haciendo mucho tiempo Y la verdad es que no queda nada graso Y además se nutre muchísimo la punta El quinto tip que os traigo es muy lógico Y es no aplicaros calor Esto implica secador, rizador, plancha, etc Yo sé que hay muchos cabellos que son bastante complicados de domar Y que tienen que utilizar estos aparatos para poder domarlos Pero intentar hacerlo lo menos posible Yo lo que hago en verano es secarme el cabello con el secador en aire frío O si puedo ni siquiera me lo seco Dejo que se seque al aire Y en invierno que sí que hace un poquito más de frío Pues lo pongo con un aire que sea ni muy caliente ni muy frío Para que no se dañe La plancha intento utilizar lo menos posible Y sobre todo si vais a utilizar aparatos que desprendan calor Poneros un serum o un líquido que sea para poder aplicar calor Yo utilizo muchas veces un spray Es indiferente la marca Hay marcas más económicas y marcas un poquito más caras Pero sobre todo utilizar un producto que sea para poder utilizar calor Y que así vuestro pelo se dañe lo menos posible Que no se parta y de nuevo que no nos lo tengamos que cortar El sexto tip La verdad vais a pensar que soy una marrana Pero no Es no lavarse tanto el pelo Depende también de lo graso que tengáis el cuero cabelludo Pero yo intentaría lavarlo lo menos posible Yo lo que hago es lavármelo cada dos o tres días Y lo que hago mucho es cuando no me voy a lavar el cabello Comprar un champú en seco Para aplicarlo sobre todo en la raíz Y así tú te haces tu masaje Te peinas y ya tienes la raíz perfecta ¿Por qué? Pues porque cuando nos bañamos Quitamos nuestra grasa necesaria Para que el cabello pueda seguir creciendo Si tú te duchas todos los días Esa grasita va a desaparecer Y entonces tu cabello no va a poder crecer con naturalidad Incluso muchas veces hace el efecto rebote Cuando tú te duchas muy a menudo Y quitas esa grasita Tu cuerpo se da cuenta de que necesita más grasita Y crea por dos Así que encima vas a tener el pelo más graso Y más rápido Y por último el séptimo tip Es el tema del cepillado Lo primero de todo tenemos que tener en cuenta Con que nos cepillamos el cabello Yo utilizo uno de los que venden en Sephora Que las cerdas son súper blanditas Y no crean tirantez Yo he notado muchísimo que se me cae menos el pelo Cuando me cepillo el cabello con este tipo de peine Y luego también hay que tener en cuenta Que hay que cepillarnos el cabello cuando está seco Si tú te sales de la ducha Y con el pelo mojadito te empiezas a cepillar El cabello se te va a caer muchísimo más Así que intenta primero secarte el cabello Y después cepillártelo Y bueno chicos Con estos tips yo creo que os va a ayudar muchísimo A que os crezca el pelo mucho más rápido Yo la verdad Cuando me corté el cabello Esperaba un vídeo milagroso De estos que dicen Tu pelo te va a crecer en 7 días O tu pelo en un mes largo Y estos vídeos la verdad son todos mentiras Son todos falsos Yo he probado lo de ponerme cebolla en el champú Lo de aplicar aceite en la cabeza Y ponerte boca abajo Un montón de tonterías Que de verdad ahorraroslo Porque no sirve de nada En 7 días no te va a crecer el pelo En un mes no vas a tener el pelo de Rapunzel Lo que tienes que hacer es seguir estos tips Y poco a poco verás que tu cabello está más nutrido Que no se cae tanto Que no se parte Y que va a dar la sensación de que va creciendo más rápido Y bueno espero que este vídeo os haya podido ayudar en algo A vuestras dudas Y si veis que vuestro cabello está más nutrido Y que os crece más rápido el cabello Me lo podéis dejar en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo Mua Mua